Hola amigos de YouTube, un caso muy polémico está ocurriendo en el Barcelona Sporting Club y es que el jugador Michael Arroyo, a quien ya se le había adelantado un cheque, a quien ya lo había fichado la dirigencia pues resulta que no hablaron con el técnico y el técnico Guillermo Armada no lo quiere en sus planes él prefiere tenerlo a Washington Vera, quien ya pidió salir del club entonces se armó un lío bastante grande, o está armado un lío bastante grande porque el 1, obviamente ya está fichado Michael Arroyo, ya no estaba buscando un equipo y si en este momento se dañan los planes, pues el que estaría muy afectado sería Michael Arroyo porque se quedaría sin equipo para jugar algún tiempo y recordemos que algunos mercados ya están cerrados con lo cual se le complicaría muchísimo a Michael Arroyo el desarrollar su fútbol en algún equipo el otro punto es si Guillermo Armada, como les digo, no lo tiene los planes y a pesar de que llegue Michael Arroyo al club, obviamente no lo tendrán en cuenta ¿por qué? porque simplemente no lo quiere el técnico el técnico quiere tener a Washington Vera y a Damián Díaz como en ese puesto de armador, de volante central y por las bandas quiere jugadores muy rápidos con lo cual Michael Arroyo no entra en los planes del técnico aquí se armó un lío bastante grande por este tema y no sabemos en qué terminará ¿será que finalmente lo fichan a Michael Arroyo? como ya estaba dicho, lo dejan ir a Washington Vera para que se solucionen las cosas o se ponen ahorita a buscarle equipo lo antes posible a Michael Arroyo para que se viabilice su salida porque el técnico no lo quiere pero esto es un claro error de la dirigencia al contratar a un jugador y no hablar con el técnico es una de las cosas que no se puede hacer si se contrata un jugador tiene que ver con la aprobación del técnico él es el que ve el armaje del equipo él es el que ve cómo va a funcionar y si Guillermo Armada no lo tiene en cuenta pues simplemente no hay que contratarlo pero se equivocaron la dirigencia Ceballos, Alfaro sobre todo Alfaro que es el que está a cargo de la comisión de fútbol el vicepresidente que toma en cuenta las contrataciones él es el principal responsable sobre él tiene que caer toda la responsabilidad Alfaro Moreno que esta vez se equivocó y se equivocaron muchos y la responsabilidad cae sobre él no sé cómo van a solucionar esto pero tienen que hacerlo lo antes posible porque si no van a tener un problema muy grave con el jugador porque podría demandarlos si es que quieren romper el contrato si es que llega al club como les digo no jugará entonces no, no hay actualmente una salida rápida lo que deberían hacer es buscarlo en equipo en el exterior para que vaya a jugar Michael Arroyo y liberarse de este jugador porque si Guillermo Armada ha dicho que no lo quiere sería complicado que lo ponga a jugar bueno amigos yo soy Jeff y esta es una polémica bastante grande que se llamó en el Barcelona veamos cómo le va al club Gracias por ver el video